Hola, aquí más, yo soy Ferchetech y el día de hoy con una nueva actualización del centro de control de Miui 13.5 El cual trae bastantes cambios, entre ellos mejoras en rendimiento y batería Pero también hay algunas otras cosas que quizás no les van a gustar Pero en resumen, las ventajas son más Así que quédate hasta el final del video que te estaré enseñando a instalarlo, las recomendaciones necesarias Y todo lo que he hecho para tener a mi Xiaomi al 100% Antes de comenzar, quiero invitarte a mi grupo Premium de Telegram En donde estamos subiendo contenido exclusivo, es decir, wallpapers de la más alta calidad Wallpapers Premium que pues prácticamente no encuentras en ninguna otra parte Y por un dólar al mes puedes hacerte miembro del canal y poder obtener estos beneficios Si no, de igual manera te pido que me colabores con tu buen like Que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo Además de que pues ya puedes darnos una taza de café a mí y a mi editor pulsando en el botón de gracias Así que, sin más que decir, ¡comenzamos! Así que ahora sí, vamos a ver este centro de control que está brutal Y pues también si es que quieren tener el tema que tengo aquí, les voy a mostrar todo eso He estado probando este centro de control y realmente mejora demasiado el rendimiento Es brutal como con una simple actualización pueden ir mejorando todas estas cosas Y aunque sigue en versión beta, realmente se siente un cambio positivo Pero a costa de que han quitado lo que sería la animación Cuando antes bajábamos del centro de control había una animación un poco más extensa Y que quizá consumía muchos más recursos y por eso el dispositivo no respondía de la mejor manera Es por eso que ahora mismo voy a simular como era antes Es decir, antes bajábamos y como que el centro de control igual se desplazaba hasta casi la mitad de la pantalla Y luego volvía Pero ahora si bajamos, miren, no hay ningún efecto de rebote Es algo que han quitado quizá por eso mismo de que había bastante lag y bastante mal rendimiento En algunos dispositivos Lo que se traducía en un mayor consumo de recursos y por ende de batería Así que pues con esta nueva actualización vas a sentir a tu dispositivo más rápido, más eficiente Y que consume un poco menos de batería Obviamente no voy a decir que pues con esta actualización tu dispositivo va a aguantar 3 días con la batería Sino que pues un poco más si te va a dar de tiempo Ahora, otra cosa que en algunos dispositivos han cambiado o han quitado O pues no sé, capaz que la actualización no es compatible con la barra de los controles de música Que teníamos anteriormente en la parte inferior Sino que pues en esta actualización por más que instales cualquier versión del cast o de emitir No vas a poder tener esta barra de acá abajo Ojo, solo en algunos dispositivos En el mío por ejemplo si se ha quitado En otros si está funcionando perfectamente bien Así que pues pueden dejarme en los comentarios en cual está funcionando o en cual no Pero estoy seguro que en la próxima actualización Ya van a incorporar nuevamente esta barra de aquí Que pues es realmente bastante funcional Pero yo de momento me queda con esta actualización Simplemente por el hecho de que no se me laguea tanto el dispositivo Se siente más estable y pues vuela Prácticamente vuela nuestro Xiaomi Así que por eso se la recomiendo al 100% Ahora para instalarla hay que tener en cuenta varios aspectos Y es que pues yo recomiendo siempre que instales esta versión Si es que tienes Miui 13 y Android 12 o Miui 13 y Android 11 En estas versiones ya está prácticamente funcional al 100% Si es que tienes Android 11 realmente no te recomiendo que la instales Ya que pues puedes estropear tu dispositivo Así que te recomiendo que mejor no Así que pues simplemente verifiquen Váyanse acerca del teléfono y verifiquen si tienen Miui 13 en cualquier versión Ya sea en Android 11 o en Android 12 Como ven yo tengo la versión 12 Si es que tienen Android 11 también si les puede estar funcionando al 100% Pero si es que tienen Miui 12 y Android 11 realmente ahí si no recomiendo que la instalen Pero bueno vamos a instalarlo fácilmente Y esta actualización ya ha salido hace algunos días pero siempre testeo un día, dos días, tres días Para ver si es que efectivamente está funcionando bien y no causa ningún efecto después de los días Pero realmente la recomiendo por esto porque si se siente un verdadero cambio Así que pues simplemente ponen en instalar y listo Recuerden que tienen que descargar este archivo tal como ven aquí Es decir revisen que tenga este nombre System UI Plugin B13.0.157 Y que tenga este peso ya que siempre me dicen que descargan Pero no les permite descargar o que pues les aparece que es otra aplicación etc Verifiquen que es esta Yo les dejaré dos links Uno a Chrome y uno a Telegram Para que puedan descargárselo fácilmente los que no tienen Telegram Si es que no les deja instalar es porque quizá están en otra versión Que pues no permite la instalación Así que lo único que hacemos es irnos a la configuración de nuestro dispositivo En la lupita vamos a buscar aplicaciones Vamos a administrar aplicaciones Tocamos en los tres puntitos y ponemos mostrar todas las aplicaciones O show all system apps algo así Y pues aquí buscamos System UI Plugin O complemento de interfaz del sistema Si es que tienen su Xiaomi en español Ponen complemento de interfaz del sistema y ya les aparece aquí Complemento de interfaz del usuario del sistema Y ponen aquí en desinstalar actualizaciones y listo Yo no lo hago porque ya lo tengo Igualmente si es que quieren volver a la versión original De pues el centro de control Simplemente desinstalan todas las actualizaciones Y tendrán la versión original que tenían originalmente en su equipo Por último lo prometido es deuda Les voy a mostrar cual es el tema que tengo instalado en mi centro de control Los de acá no les muestro porque son personalizaciones que estoy probando A ver si es que una de ellas me gusta y les muestro en el canal Así que pues próximamente si es que les gusta Déjenme en los comentarios y les estaré mostrando en un video Así que pues simplemente desde la tienda de temas Vamos a descargar este tema llamado Material UI B12 Y pues simplemente lo aplican donde ustedes quieran Pero yo lo he aplicado en sistema Para que se me aplique a toda la interfaz de la barra de estado El centro de control Como ven son iconos muy preciosos y bonitos Y diferentes sobre todo Se ven excelente Y también si es que no se les aplica bien esos iconos en la barra de estado Pueden descargar este tema llamado Nature B13 Igualmente lo ponen en personalizar tema Y lo aplican como barra de estado O si no pues simplemente lo ponen como un tema del sistema Así como el otro y listo Así que nada amigos míos Ya saben que estos videos vienen siempre con yapa Nos veremos en la próxima Con un video nuevo Espero les haya gustado Les haya encantado este tipo de contenido Nos veremos en la próxima con un video nuevo Adiós Bye, chao Chau 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 Gracias.